Un proceso tortuoso y traumático a lo largo de este siglo ha sido el de nuestras relaciones con Perú. Efectivamente, pero al final consolidamos la paz y una frontera definitiva. Sin embargo, los sucesivos conflictos pusieron a prueba el sentido y la realidad del país. La iniciación del siglo nos sorprende con las riberas del Amazonas prácticamente tomadas por pobladores peruanos de avanzada. Al grito de tumbes, marañón o la guerra, Alfaro detiene al Perú antes de ir al campo de batalla. En 1936, buena parte del territorio oriental está tomado por los invasores y se habla de un tardío arbitraje de Estados Unidos. La guerra se venía. En 1941, la invasión se oficializa y un país convulsionado y dividido se convierte en fácil presa. El resultado fue funesto. Perdimos más de 200.000 kilómetros cuadrados. Firmamos en silencio, sin derecho a la protesta, ante una asamblea de cancilleres americanos que se había reunido para apoyar a los Estados Unidos frente a la agresión japonesa. La derrota nos deja una depresión histórica y un tramo no delimitado en la cordillera del Cóndor, allí donde el protocolo era inejecutable. Perú, apoyado por el fallo del brasileño Díaz de Aguiar, sigue avanzando, lo cual conduce a enfrentamientos como el de Paquicia en 1981. El país se une al llamado del presidente Jaime Roldós y busca un acuerdo de pacificación. Lanzamos nuestra protesta al mundo, pero no tuvimos una tesis clara, pues habíamos pasado ya por la nubidad del protocolo, la transacción honrosa y otras fórmulas. En el gobierno del presidente Borja, la habilidad del canciller cordobés detiene el brote de otra guerra y conduce al Perú al reconocimiento del problema. Sin embargo, Perú no acepta la propuesta de un arbitraje papal. El presidente Fujimori visita el Ecuador por dos ocasiones y reconoce que uno de sus objetivos era tiniquitar el conflicto de fronteras con Ecuador. En 1995, el proceso tiene un brusco retroceso cuando tropas peruanas tratan de tomar la cabecera del río Cenepa, pero se encuentran con un ejército ecuatoriano muy bien organizado para la defensa. El grito entonces es, ni un paso atrás. Ecuador tiene una victoria real al detener al enemigo, pero no reconquista territorio alguno de acuerdo a la decisión tomada por el gobierno, aunque sirve de base para presionar a los garantes. Las negociaciones se mantienen a lo largo de cuatro gobiernos como política de Estado y culminan con Yamil Mawad hace un año en Brasilia. La solución queda en manos de los garantes que, por supuesto, no podían salirse del protocolo de 1942. El resultado territorial y jurídicamente no fue el mejor para el país, pero se ganó la paz y un futuro de cooperación entre los dos países. Al menos se logró detener nuevos desangres económicos y el sacrificio de más jóvenes ecuatorianos prestó siempre a ofrendar su vida por la patria. El siglo termina y el pasado nos deja duras lecciones. También nos deja en herencia un progreso importante, sí, aunque no el que quisiéramos ver para nuestro país. Realmente el progreso del mundo nos ha arrastrado hasta aquí, pero en el nuevo siglo el desafío es tomar las riendas de nuestro futuro. Tomar conciencia de nuestras potencialidades y convertirnos en pioneros de nuevas y sólidas conquistas. El reto es entonces ante nosotros mismos. Recordando que cada día, cada año y cada siglo hay una nueva oportunidad sobre la Tierra. Gracias por habernos acompañado. Y muy buenas noches, amigo. Gracias. 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 Gracias.